Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo y en la hora que estoy afligido volverte a oír de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo aprovecha tu tiempo tú eres aún chiquillo a pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura y cuéntame un cuento Lady Laura un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura hazme dormir Lady Laura un beso otra vez Lady Laura con problemas y angustias que son de la gente mayor con la mano apretando mi hombro seguro dirías ya verás que mañana las cosas te salen mejor cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa ponida en mi aflicción en momentos alegres sentado a tu lado reía y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura y cuéntame un cuento Lady Laura y hazme dormir Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura llévame a casa Lady Laura y cuéntame un cuento Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo el pequeño que tú todavía aún crees en él cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura y cuéntame un cuento Lady Laura un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura abrázame fuerte Lady Laura y llévame a casa Lady Laura un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady, 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 Lady Laura Lady, 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 Lady